Sí, ¿qué sucede? Siento molestarlo a esta hora, señor Hawk, pero alguien en mi trabajo no puede cometer errores. ¿De qué estás hablando? La dirección que me dio por teléfono. ¿Qué tiene? 343 calle Hollander. ¿Estás seguro de que es la correcta? Por supuesto que estoy seguro, so tonto. La conozco también como mi propia dirección. Un momento. ¡Es mi propia dirección! ¡No! ¡Losgarten! ¡No! ¡Aquí no! ¡Esta es mi casa! ¡Losgarten! ¡Estás acabado! ¡Los derrotamos! Yo sabía que lo haría. No soportó la presión. ¡Hawk se rinde financiera y abandonará el enorme proyecto de... ¡Buenos días, señor Hawk! Ahora que todo acabó, tenía que hablarle para decirle cuánto admiro la pelea que dio para salvar el cuartel de bomberos. ¡Oh! Gracias, señor Hawk. Bueno, lo que me hizo cambiar de opinión fue el accidente que sufrió mi casa. Me hizo darme cuenta de lo terrible que es perder algo que uno ama. ¿Qué pasó, señor Hawk? Pues, un hombre muy confundido llegó y tiró todo a un costado. La hizo pedazos. ¿Alguien destruyó la casa del señor Hawk? ¡Oh! Pero eso sí que es una lástima. Pero sirvió. Me hizo darme cuenta de que no debo tirar ningún otro de los hermosos edificios antiguos de San Francisco. Y ya no quiero que su cabecita se preocupe. ¿Está claro? Sí, señor Hawk. Gracias, señor Hawk. Muy bien, señor Steinmetz, e iré por allá algún día y tomaremos una taza de té. Adiós. Siempre dije que usted haría lo correcto, señor Hawk. ¿De qué está hablando, tonto? Pues, olvidarse de Plaza Hawk. ¿Lo engañé como a todos con esta historia falsa? Pero, señor Hawk, no se puede retractar en esto. Claro que sí. Puedo decir que se equivocaron. Puedo decir que publicaron esa historia para desacreditarme ante los ojos del público. Es un viejo truco de mi bolsa de trucos. ¿Quiere decir que aún vamos tras la ancianita? Claro que sí. Directo a la yugular, amigo. Directo a la yugular.